Preciosa oportunidad que el Señor nos concede una vez más de estar ante todos nuestros amados oyentes que día a día nos acompañan en esta preciosa trayectoria por las páginas bíblicas. Muy agradecidos con cada uno de nuestros hermanos que están ya conectaditos desde los distintos países, hermanos que nos acompañan desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde México, desde Panamá, desde Chile. Dios bendiga cada país que ya está conectado para escuchar palabras de Dios. Vamos a tener entonces la oración de inicio. Vamos entonces a presentarnos a Dios en oración. Porque sin la asistencia del cielo nada podemos hacer ni tampoco pretendemos hacerlo. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Y nosotros hemos entendido, Señor, que tú eres el Cristo, nuestro amado Salvador. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues tu palabra nos revela que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Y si tú nos miraras conforme a nuestros pecados, Señor, ninguna carne se salvara. Pero bendito sea tu amor que has demostrado para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que una vez más concedes a tus hijos de reunirse usando este medio de comunicación para leer diariamente tu santa y bendita palabra. Señor, Señor, tú sabes cuánto necesita el hombre de ti, Señor. Y como nos revela el profeta Isaías, así, Señor, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y dar simiente al que siembra y pan al que come. Así, Señor, de esa magnitud, tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada, Señor, en aquellos para quienes la has enviado. Señor, bendice los niños, Padre bueno, que desde su tierna edad puedan aprender a amarte, a obedecerte, que puedan crecer no solamente en tamaño, sino en sabiduría y temor santo en su corazón, Padre. Los jóvenes delante de ti están, Señor, que puedan ser jóvenes prudentes, sabios, apartados del mal, que huyan de las pasiones juveniles que acechan su alma. Ten piedad, consérvalos en santidad, en limpieza, Señor, porque esa es la demanda y ha sido la demanda todo el tiempo, Señor. Que el joven limpie su camino con tu palabra, Padre bueno. Te presentamos los adultos, Señor, distintos compromisos adquiridos, pero necesitamos de tu dirección, Señor, de tu sabiduría, de tu temor para hacerlo todo como a ti te agrada, Señor. Los ancianos ya, Padre bueno, muchos años trabajando para tu obra. Bendíceles, llénales de fe, Señor, aún en la vejez, tu palabra nos enseña que estarán vigorosos, que estarán llenos de vida, Señor. Y nosotros confiamos en tus promesas, Señor, los matrimonios. Ayuda, Señor, que esta institución pueda permanecer por los tiempos como el símbolo, Dios mío, de que la familia ha sido tu proyecto, ten piedad, Dios mío, y acompáñanos. Te presentamos los enfermos, Señor, cuantos afligidos por diversas adversidades de salud, Señor, dolor. Tú conoces, Señor, nada te es oculto. Tú eres nuestro sanador. Todas nuestras dolencias, dice la palabra de Dios, que tú las sanas, Señor, por tu llaga. Fuimos nosotros jurados. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a ver tu poderosa mano obrar a favor de tus hijos. Ten misericordia, Señor, así como clamaba aquel ciego, Señor, hijo de David. Y ten misericordia de mí, que hasta a ti llegue ese clamor de cada hermano, de cada persona, Señor, que necesita ver en su vida un milagro más. No nos abandones, Señor. Te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo he suplicado. Y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, ahora sí, vamos entonces a emprender los salmos que corresponden el día de hoy, cortitos. El salmo 133 y 134. Y 135. Corto el salmo 133 y el 134. Pero, ¿cuán sustanciosos son? Vamos a escuchar atentamente para deleitarnos en su palabra. Salmo capítulo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cortitos, breve, pero cuán hermosos son estos salmos. Cuánta bendición. Y bueno, este salmo 133. Saben que lo escribió el cantor de Israel, ¿verdad? Es un cántico gradual del rey David. Y nada expresa. Su centro está evocado en la bendita unidad del pueblo de Dios. En qué momento le escribió David, si cuando estaba huyendo de Saúl y habitaba con esos 600 hombres quienes lo ayudaban, o cuando ya estaba instalado en el palacio, no lo sabemos. Lo que sí sabemos y podemos aseverar es que David experimentó esa enorme satisfacción, eso majestuoso que se experimenta al estar unidos en amor fraternal, un solo cuerpo en Cristo. Y en estos tres versículos que contiene este salmo, se halla entonces cómo David utiliza dos similes para describir el gozo de los hermanos que literalmente se sientan juntos, que están allí, unidos, en armonía. Lo caracteriza o lo describe como un perfume aromático. Y como ese rocío refrescante de la montaña. Qué manera de describir, qué manera de poder comparar ese sentir, eso agradable, eso celestial, que se siente cuando la hermandad se encuentra ensamblada con una armonía única, dada del Padre, que cada hijo tenga. Y es imposible no recordar lo que Jesucristo nos dijo en la oración intercesora. ¿Lo recuerda? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, se eleva a Dios una oración hermosa. Y Jesucristo, en esta oración, descrita por el evangelista Juan, el único que describe esta oración perfecta. En el versículo 23, dice así, Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has amado. Que el Señor nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Nótese cómo David usa estas similitudes para referirse a los resultados gratificantes que ejerce la unión entre los hermanos. Y los hermanos en la fe, los hermanos carnales. Es, exclama, llama la atención, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán delicioso es para Dios ver a sus hijos unidos, compartir en un solo sentir la dicha de vivir para él, de haber sido adoptados por el mismo Padre. Nos dice en este Salmo que lo asegura, lo relaciona, y lo describe tan hermoso como ese óleo, que no puede pasar desapercibido, porque al instante el olfato percibe ese grato perfume. Y lo describe como ese buen óleo que se desliza sobre la cabeza. ¿Y quién será la cabeza o quién es la cabeza del pueblo de Cristo? Jesucristo. Entonces, aquí podemos adoptar la interpretación cuando la hermandad se haya unido en amor. Jesucristo, que es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, siente, experimenta eso grato que se describe aquí sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón. Es decir, desde la cabeza cuando se coloca y se desplaza por la cara hasta descender a la barba. Es decir, esto es algo que no se puede detener. Esto sencillamente va a fluir y va a extender la grandeza de ese olor, el beneficio. Entonces, imaginémonos nosotros nuestra cabeza, Jesucristo, al contemplar la unidad, lo maravilloso que es amarnos mutuamente y el poder percibir esa grata sensación, ese perfume tan grato en su rostro, en su cabeza, en su barba. Y baja hasta allí, hasta el borde de sus vestiduras. Todo su cuerpo se encuentra en perfumado, lleno, ¿verdad?, de ese aroma especial. Y no solamente beneficia al cuerpo de Cristo, todo el cuerpo, sino también lo hace asimilar como ese rocío de Hermón, de ese monte, el monte de Hermón. Dice que el monte de Hermón se encuentra en la zona limítrofe del norte de Israel. Lo que se conoce como el monte de Hermón está localizado, pues, en la frontera del norte de Israel. Y ese rocío que desciende del cielo sobre los montes de Sion, porque allí, precisamente en Sion, envía a Jehová de misión, y lo más grande que el hombre pueda recibir, vida eterna. Entonces, produce que esos montes, que esas altas montañas se mantengan vestidas de vida, porque, precisamente, el rocío permite que el pasto renazca, crezca en abundancia en las montañas. Entonces, cuando la iglesia, cuando la hermandad vive ese sentir, esa unión, habitar unidos, no solamente es agradable al Señor, sino aún la misma naturaleza recibe bendición al contemplar y al saborear ese amor fraternal que entre los hijos de Dios hay. Entonces, este salmo nos insta, nos llama a amarnos, nos llama a vivir como Jesucristo le pidió al Padre en la oración intercesora, que seamos una sola cosa, que nos amemos de la manera, de la magnitud en que el Señor nos ha amado. Donde hay amor, no hay espacio para el enojo ni para el rencor, porque el amor hinche todo sentimiento, y no hay espacio para nada de esos argumentos y esas malicias que el enemigo trata de minar en el corazón de la hermandad. Y voy a hacer un pequeño paréntesis acá, haciendo referencia a esto, cuán importante es que usted vea a su hermano y lo vea de la manera que Cristo lo ve. Un alma con un elevado valor. Cuando nosotros aprendemos a ver a nuestros hermanos así, no le vemos defectos. Le vemos el alto precio que costó revimir su alma. Y recuerdo que hace un tiempo atrás, estando en Venezuela, compré un libro que me gustó. El título, pues, me gustó y lo leí. El título del libro es De sacerdote del diablo a ministro de Dios. Así se titula el libro. Y me llamó la atención y lo compré. Y para hacerle resumido el libro de lo que trataba, trataba de un joven que fue muy rebelde y a los 17 años se fue de su casa y cae en manos de una persona que tenía prácticas de la magia negra. Este lo instruye y lo lleva a que haga pacto con Satanás. Allí en Venezuela hay unas montañas que se llaman las montañas de María Leónza. Esas son unas montañas donde allí se practican y se hacen cultos a Satanás de un nivel, bueno, muy elevado. Y ese joven decide ir a esas montañas. Cuando ellos van a entrar a esa montaña, les cubren la cabeza para que ellos no sepan el camino a dónde los van a llevar. Y en ese lugar ellos hacen el pacto con el diablo. Él hizo el pacto temporal, porque está el pacto temporal y el pacto definitivo. Junto con él hicieron el pacto dos mujeres más. Esas mujeres hicieron el pacto definitivo. Él no, él lo hizo temporal. Resulta que a las dos semanas esas mujeres murieron en un accidente. Perdieron sus almas. Él no. Él comenzó a ver cómo el poder que el diablo le había asignado ejercía cada vez más en él. Y entonces las mujeres que él quería las tomaba, tuvo la oportunidad de transformarse aún de animal, tomar formas de animales. Y bueno, él describe la cantidad de cosas que el diablo le permitía hacer. Pero hubo una oportunidad en que le llama la atención una joven. Y esa joven era cristiana. Y ahí fue donde él comenzó a darse cuenta que Satanás no tenía el poder absoluto como él se lo había hecho pensar. porque él llegaba hasta cierta distancia donde estaba ella y de ahí él no podía avanzar. Él se congelaba. Ella le hablaba y él al instante quedaba así congelado, paralizado. Y viendo esa limitación que él tuvo con esa muchacha, él habla con el diablo y le dice que por qué él no se puede acercar a ella si ya él estaba acostumbrado a tener todas las mujeres que él quisiera y hacía cuantas cosas atroces. Y él le dice, mira, ella ora en las madrugadas. Ella es una persona que ora mucho. Y entonces le dice, mira, dame tres meses que yo la meta a ella en discordia, en pelea entre los hermanos. Fíjense. Entonces hago la asociación de este relato que lo leí, este libro lo escribió el muchacho, pues, por eso se titula así, de sacerdote del diablo a ministro de Dios porque él allí narra ese periodo de oscuridad que él vivió y luego cómo Dios lo sacó de ese mundo a través de esa muchacha, a través de esa muchacha. Entonces, a donde quería llegar haciendo énfasis en este salmo es cuando nosotros entramos en discordia con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hermanos estamos expuestos a que el enemigo haga con nosotros lo que sea. Por eso el diablo le dijo a él, al muchacho, dame tres meses que yo meta discordia con ella allí entre sus hermanos en la fe. Para que las defensas que el Señor levanta sobre sus hijos entonces caigan y quedamos expuestos. Entonces, es de gran importancia que haya esa unión, ese amor fraternal, que nos gocemos, como dice el apóstol Pablo, que nos gocemos con aquellos que se gozan y que lloremos con aquellos que lloran. Que seamos eso, una sola cosa como Jesucristo se lo pidió en oración a su Padre. Entonces, es de suma importancia, es de suma importancia que en nosotros haya esa necesidad de vivir una vida santa llena de amor. Porque si nosotros tenemos esas cosas que producen cosas que se van generando con pequeñeces y cuando venimos a ver ya no queremos ver la cara del rostro de esa persona, solamente el escuchar la voz se nos descompone en la mañana o si estamos en un lugar y llega esa persona ya nos queremos ir porque ya se nos arruinó el día. Entonces, allí no hay armonía con nosotros y Dios. Entonces, hay que considerar muchísimo esta gran verdad que el Señor nos revela a través de este hermoso salmo, precioso salmo, que al ponerlo nosotros en práctica va a haber mucha bendición para nuestras vidas, para la vida de nuestros hermanos, aún el mundo podrá ver eso diferente porque precisamente el sello del discipulado es el amor, es el amor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesucristo, en esto conocerán todos los que están dentro del pueblo de Dios, los que están fuera del pueblo de Dios, todos, esto será allí, latente para que todo ojo lo pueda ver, si tuvierais amor los unos por los otros y para tener amor debemos estar totalmente unificados, viéndonos así como Cristo nos vio. Salmo capítulo 134 Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, bendígate Jehová desde Sion, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bueno, tenemos otro Salmo que a pesar de ser solamente de tres versículos nos revela grandezas también, como le hemos dicho, ¿verdad? No importa, en la Biblia no importa el tamaño, es la esencia de lo que en ellos nos comunica y tenemos en este Salmo 134, no sabemos el autor, pero allí, en esos versículos detalla a Jehová alabado de noche en su casa, cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar a Dios, bendecida Jehová vosotros todos, los siervos de Jehová todos, que no se quede uno, sin exaltar la grandeza y la pureza de su amor, allí los que en la casa de Jehová estáis por la noche, que manera verdad de determinar el tiempo que nosotros invertimos para Dios, a veces nos ataca el cansancio, a veces nos atacan los compromisos, pero que hermoso nos detalla este Salmo, que aquellos que están en la casa de Jehová allí por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecida Jehová, es decir, entreguemos, abandonemos nuestras cargas allí ante la presencia de Dios y bendigamos su nombre por muy comprometidos o por muy apretadito que tengamos nosotros nuestra agenda de compromiso, no dejemos de congregarnos, no dejemos de estar ante la presencia de Dios y usted dirá, bueno, pero es que yo en mi cuarto, en mi habitación también cierro mi puerta y oro y elevo a Dios, claro que sí, eso también lo ordenó Jesucristo, que nosotros cerremos nuestra puerta y allí a solas con el Señor podamos derramar nuestras necesidades a Dios o nuestro agradecimiento a Dios, pero recordemos lo que leímos en el Salmo anterior, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, cuando usted se llega a la casa de Dios con ese corazón de adoración con toda la hermandad es como que si se uniesen distintos tizones y al estar unidos se enciende una gran fogata donde el fuego de Jehová, el calor espiritual de Dios se hace permanente y esto es palpable hermanos, recordemos estos años que estuvimos de pandemia, cuánto nos hizo falta estar en los atrios del Señor, cuántos debilitados a consecuencia de la ausencia de ir a congregarnos, de saludarnos, de compartir, de estar unidos, muchos se alejaron, muchos fueron presa fácil del enemigo, otros aprendimos a valorar más ese tiempo en el templo y no ponemos excusas para no asistir al lugar de adoración porque es un encuentro, un lugar de encuentro de citas con el Señor donde tu hermano, donde tus parientes en la fe están con la misma meta que tú, llegar a ese punto donde Dios nos quiere llegar, entonces es de suma importancia el congregarse y el apóstol también nos hace recomendación que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, usted no sabe si cuando un hermano se levanta a cantar un himno en ese himno está la respuesta a una petición, usted no sabe si en una oración elevada a Dios de uno de sus hermanos, de sus hermanas puede llegar a sentir esa paz y ese alivio que tanto anhela su alma, usted no sabe si en un escrito, si en la predicación, si en una historia bíblica narrada por los niños, Dios le dé a usted lo que tanto su alma necesite, entonces no dejemos de congregarnos, que el Señor nos bendiga y que nos permita ¿verdad? mantenernos siempre obedientes a su voluntad y cierra este salmo al referirse bendiga de Jehová desde Sion allí porque el Señor ha hecho los cielos y la tierra la majestad de Dios cuánta grandeza cuánta grandeza en la obra hecha de nuestro amado Dios alzando vuestras manos la manera en que nosotros podemos muchas veces derramar nuestras cargas soltar nuestras cargas y esto pues este salmo 134 este salmo 134 ya es el último de los cánticos graduales cierra acertadamente con la bendición de los peregrinos que han viajado a Jerusalén para las fiestas la bendición completada totalmente se halla en el libro de números en el capítulo 6 del versículo 24 al 27 Jehová te bendiga Jehová te bendiga cuando usted entiende lo maravilloso y lo que aumenta sus fuerzas el estar en el santuario en el lugar de Dios hermanos usted no va a hallar excusas para no asistir hay un pensamiento que a mí se me ha quedado mucho y yo se lo hago referencia mucho a mis niños y les digo el que quiere hacer algo busca oportunidad y el que no quiere hacer algo busca excusas de qué lado está usted del que busca oportunidades o del que busca excusas si usted desea anhela quiere asistir a la casa de Dios usted va a buscar oportunidades pero si usted no quiere no desea ir a la casa de Dios usted va a valerse de excusas entonces de qué lado está usted entonces no dejemos de congregarnos miremos la grandeza de Dios vuelvo y repito no mire al hombre mire a Dios y es nuestra mayor recompensa es saber que Dios conoce Dios conoce las necesidades de sus hijos mucho mire que Agna solamente por saber las situaciones que ocurrían en el templo debido a todo el pecado de los hijos de los hijos de Elí jamás hubiese decidido dejar a su hijo allí en el templo verdad que Agna podía tener bastantes excusas válidas para no dejar a su hijo allí en el templo ante semejante atrocidad que hacían los hijos de Elí sin embargo ella sabía lo que le había prometido a Dios y que en el templo de Jehová Jehová es el administrador entonces no seamos insensatos e imprudentes seamos sabios y entendidos y busquemos siempre la presencia de Dios seguimos avanzando ya al siguiente Salmo 135 escuchemos Salmo capítulo 135 alabad el nombre de Jehová alabad les siervos de Jehová los que estáis en la casa de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios alabad a Has porque es bueno Jehová cantad salmos a su nombre porque es suave porque Has ha escogido a Jacob para sí a Israel por posesión suya porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra en las mares y en todos los abismos Él hace subir las nubes del cabo de la tierra Él hizo los relámpagos para la lluvia Él saca los vientos de sus tesoros Él es el que hirió los primogénitos de Egipto desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti oh Egipto sobre Faraón y sobre todos los siervos el que hirió muchas gentes y mató reyes poderosos a Seón rey amorreo y a ob rey de Bazán y a todos los reinos de Canaán y dio la tierra de ellos en heredad en heredad a Israel su pueblo oh Jehová eterno es tu nombre tu memoria oh Jehová para generación y generación porque juzgará Jehová su pueblo y arrepentiráse sobre sus siervos los ídolos de la gente son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tampoco hay espíritu en sus bocas como ellos son los que lo hacen todos los que en ellos confían casa de Israel bendecid a Jehová casa de Aarón bendecid a Jehová casa de Leví bendecid a Jehová los que teméis a Jehová bendecid a Jehová bendito de Sion Jehová que mora en Jerusalén aleluya bueno este salmo ya contiene un poquitito más de versículos pero vamos a detallarlos y nos pregunta acá revisando el chat pregunta el hermano Juan Carlos que como nosotros podemos bendecir a nuestro Dios y bueno una de las cosas que más nos insta a los salmos es que nosotros desde el fondo de nuestra alma elevemos a Dios bendición y como bueno recordemos el salmo 103 bendice bendice alma mía Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre recordemos que cuando nosotros tenemos esa marca de Dios ese estandar de la fe cuando nosotros tenemos una vida pura íntegra cuando nosotros procuramos alcanzar ese punto que el Señor nos ha dado nosotros estamos con nuestra vida con nuestros pensamientos con nuestros labios con nuestros pasos bendiciendo el nombre del Señor porque porque en nosotros se hace notorio se hace palpable la obra de redención que Él ha hecho con nosotros quienes son los que bendicen a Jehová esa alma agradecida esa alma que reconoció de qué lugar el Señor lo sacó o la sacó y en nosotros no está el mirar para atrás como dijo Jesucristo cuando nosotros miramos para atrás no nos hacemos no aptos para entrar al reino de los cielos y cómo es mirar para atrás si el Señor nos sacó del lodo del fango del pecado de allí nos trajo nos lavó nos santificó cómo bendigo yo al Señor por eso que Él hizo en mi vida no pagarlo porque jamás podremos pagar la salvación no nunca jamás podemos pagar la salvación pero cómo bendecimos cómo agradecemos cómo hacemos notar efectivamente ese agradecimiento y ese temor reverencial porque es un temor reverencial a través de la vida pura y santa que debemos llevar cuando usted camina conforme a la ley del Señor cuando usted se deleita en obedecer en guardar su palabra en elevarle a Dios la más linda oración la más hermosa alabanza y no porque tengamos una voz bonita pero cuando usted lo hace reconociendo la grandeza y la majestad de Él su alma bendice a Dios su espíritu se regocija en Él y esto por supuesto es tomado de parte de Dios como un olor grato ante su divina presencia entonces de qué manera bendecir a Dios viviendo conforme a su voluntad que nuestros actos sean enteramente dirigidos por Él y para Él que nosotros el caminar mire esto es tan completo que cuando nosotros bendecimos a Dios en nuestras vidas esto abarca todo hermano abarca nuestra conducta abarca nuestro vocabulario abarca nuestra vestimenta abarca nuestro modo de alimentación todo el Señor está íntegramente en nuestras vidas el Señor ha sido tan pero tan detallista con sus hijos que Él se preocupa por cómo vestimos qué vestimos cómo comemos qué comemos todo hermano esto abarca todo pero cuando usted entiende que su Padre Dios está al tanto de todo esto y detalladamente cuida cada detalle usted se deleita en obedecerlo y su vida viviendo a la voluntad de Él bendice bendice el nombre de Jehová porque en usted van a ver la esencia de Dios en su vida espero que me haya entendido hermano me expliqué o no me expliqué usted me dice así que bueno seguimos entonces con este hermoso Salmo el Salmo 135 que tampoco dice quién haya sido el autor sin embargo es un Salmo de alabanza a Dios en la creación y la redención la redención ustedes saben qué es eso redimir pagar un precio para obtener algo el Señor pagó el más alto precio para redimir nuestras salmas tenemos entonces en este precioso Salmo 135 que eleva a Dios alabad el nombre de Jehová alabadle quiénes los siervos de Jehová aquellos que han entendido la grandeza y la majestad de su magnificencia los que estáis en la casa de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios qué grato hermano vuelve este Salmo a instar la importancia la relevancia del compromiso de los hijos de Dios a estar en sus atrios en su templo adorándole en la hermosura de la santidad no caigamos en ese error de que yo le alabo a Dios donde estoy si usted donde vive tiene el lugar de adoración para irle a entregar al Señor su mayor inversión miren hoy en día el tiempo es tan pero tan limitado que nuestra agenda a veces está apretadita y a veces dejamos de último asistir al templo o hacer alguna actividad que la iglesia el pastor ha organizado lo dejamos como que si acaso tengo tiempo pero no cuando usted a Dios le da la primicia usted puede llegar temprano a su trabajo pero no llega temprano al templo y sucede hermano en repetidas oportunidades sucede pero que bonito cuando usted está tan al tanto de que a Dios tempranito o sea usted está viviendo un idilio de amor con Dios y eso se echa de ver eso usted no tiene ni que publicarlo por el Facebook por el Facebook eso se echa de ver esa pasión con que usted llega al templo trae una alabanza y si no canta pero canta con la congregación de los santos une su voz a la voz de los salvados a quienes dice la palabra de Dios allí a los siervos de Jehová alabad ¿saben por qué? porque Jehová es bueno y nos insta a cantar salmos a su nombre porque es suave la alabanza a los oídos del Señor es suave y agradable a los oídos del Señor escuchar a su pueblo reconocer su grandeza reconocer su majestad reconocer cuán amable es la morada del Dios de Jacob entonces bajo ese concepto cuando usted entiende eso hermano a usted no le importa a usted no le importa quien canta si canta bonito canta pero usted va a estar concentrado en ese mensaje que el hermano la hermana está cantando y allí hay porción para usted entonces estos salmos instan a la necesidad del alma de estar reunidos en la casa del Señor alabadle porque Jehová ha escogido a Jacob para sí a Israel por posesión suya y nosotros bíblicamente el apóstol Pablo nos ha dicho que nosotros somos adoptivos somos el Israel adoptivo pasamos a ser el injerto allí nosotros pasamos a ser no por obras de justicia sino por su grande inmensurable amor que ha tenido para con sus hijos entonces esto es de suma relevancia para los hijos de Dios porque Jehová es grande Él es nuestro Señor y es mayor que todos los dioses como lo dice el Salmo 115 los dioses son obras de hombre ellos no ellos tienen ojos pero no ven tienen oídos pero no oyen tienen pies pero no caminan la gente tiene que llevarlos cargados porque no tienen la capacidad de caminar son obras de hombre pero nuestro Señor es grande es mayor que todos los dioses porque el Señor todo lo que quiso hacer lo hizo hizo los cielos hizo la tierra hizo los mares y todos los abismos la majestad de su creación nos detalla la grandeza de su amor Él hace subir las nubes de allá del cabo de la tierra y hace los lámpagos para la lluvia y Él saca los vientos de sus tesoros el Señor tiene de sus tesoros envían los vientos y nos benefician los vientos por supuesto la naturaleza todo esto entonces en este Salmo se detalla la relevancia de la adoración dentro del pueblo de Dios en la casa de Dios y resalta la majestuosidad plasmada por su poderosa mano en la creación en la tierra en el cielo en lo profundo de la mar y no solamente eso sino que recuerda la grandeza las proezas que hizo Jehová cuando hirió los primogénitos de Egipto desde el hombre hasta la bestia cumpliéndose así la sentencia dada a Jehová por boca de Moisés todo se cumplió y envió grandes señales y realizó elevados prodigios en medio de su pueblo allí en esa tierra en ese país de Egipto y sobre Faraón y sobre todo la corte de Faraón hirió tanta gente y mató tantos reyes poderosos que eran más diestros más numerosos que el pueblo de Israel pero que estaban llenos de abominación y pecado no veamos una de las cosas que yo aprendí a corregir cuando yo desde jovencita comencé a leer la Biblia pues yo me aboticé a los 17 años y yo leía el Antiguo Testamento a mí no me gustaba leer el Antiguo Testamento los libros históricos yo lo veía muy sangriento y yo en mi mente pues en mi inexperiencia yo veía a Dios como un Dios castigador como un Dios implacable lo veía así porque cuando yo leía esas frases que le decían al pueblo mata todo meante no dejes nada Dios mío eso a mí me horrorizaba imaginar que Dios tuviera esa templanza ¿no? pero a medida que fui leyendo el Señor me fue abriendo un poquito más el entendimiento y comprendí que Dios aborrece abobina el pecado y después empecé a detallar esos versículos en los cuales él decía la razón por la que esa gente iba a ser exterminada porque el pecado había sido tan grande que había subido a las alturas es decir llegó a un límite pero tan tan fuerte que no tocó otra cosa que raer lo hizo en el tiempo cuando ordenó a Noé construir el arca imagínense cuánto sería la población de todo el globo terráqueo que solamente ocho personas fueron salvas el resto toda pereció ahogado entonces el Señor aborrece el pecado ¿qué pasaron con estas ciudades que el pecado era tan pero tan elevado que fueron raídas prácticamente porque a fuego y a sufre las consumó y solamente se salvó una porque habían cinco en lista estaba Sodoma Gomorra Atma Seboín y Soar y se salvó Soar porque Lot le pidió al ángel que le permitiera esconderse en esa ciudad porque veía que no le iba a dar tiempo para llegar a los montes por esa petición Soar se salvó entonces cuando nosotros yo después empecé a leer y como que Dios me empezó a abrir ventanita y entendí Señor es que tú eres justo y tú abobinas el pecado y él siempre el Señor siempre ha buscado los medios para comunicarnos y lo podemos palpar él se preocupó por aquella gran ciudad Nínive capital de Asiria era un pueblo malo y sin embargo allá envió a su profeta porque ya estaba el hacha puesta sobre la raíz de ese árbol sin embargo la misericordia de Dios fue con esa ciudad y le envió al profeta pese a que el profeta jamás tenía la disposición y la buena voluntad de asistir el Señor entra en conflicto con con Jonás porque Jonás conocía tanto el amor de Dios que en su capacidad decía si yo les digo a esta gente que los va a destruir Jehová y se arrepienten Jehová es tan bueno que los va a perdonar y eso era lo que se resistía y eso era el temor de Jonás porque precisamente ese pueblo le había hecho mucho daño al pueblo de Israel claro Israel no estaba caminando con la ordenanza del Señor entonces pero eso es para que notemos la diferencia al principio yo cuando leía en los libros históricos cuando yo leía cuando Josué la orden es llega rae todo que no haya no quede ni un meante o sea toda vida debía quedar raída yo veía a Jehová como que pero después entendí que Dios es amor sí pero también es juez justo de la tierra y como dice la palabra del Señor el Señor a todos nos dará el justo pago vida aquellos que perseverando en el Señor conscientes de su salvación persisten insisten en vivir agradable a su voluntad pero también castigo eterno aquellos que procurando teniendo la oportunidad de vivir una vida santa dieron las espaldas entonces Dios es amor sí eso es una verdad que nunca podremos olvidar pero hay otra cara también el Señor es juez justo es fuego consumidor Jesucristo dijo el que sin ley pecó sin ley será juzgado cómo va a ser eso bueno de acuerdo a sus hechos pero el que conociendo la ley el que conociendo la ley la voluntad de Jehová la echó tras sus espaldas será sin misericordia porque ya el Señor le reveló la voluntad de él entonces es triste que conociendo la voluntad de Dios preferimos distraernos y echar hasta nuestras espaldas lo que es la voluntad de Dios en el hombre uno dice como les comentaba en estos días a los niños le decía el hombre muchas veces se vale de la corrupción para hacer cosas y para entrar desapercibido o hacer algo pero con el Señor no será así porque la vida eterna no la tendrá el que ha hecho aquí en Panamá le dicen el juega vivo el juega vivo es que tú eres más habilidoso que los demás y ganas o haces o consigues aun cuando no lo merecías entonces aquí le dicen el juega vivo que voy a jugar vivo pero igualito voy a tener la salvación no eso es lo bueno con el Señor así no funcionan las cosas porque el Señor pesa nuestros corazones sabe quiénes somos cómo somos cómo actuamos y una de las cosas más lindas que nosotros podemos palpar en eso es la carta que el Señor le envió a cada iglesia a esas siete iglesias del apocalipsis usted nota allí como el Señor conoce todo todo y lo describe y le dice mira tienes esto 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 estás fallando en esto si tú no corriges aquí no vas a tener lo que te prometí entonces tenemos que ser cuidadosos tenemos que ser muy cuidadosos en eso porque el Señor nos ama de eso no podemos tener duda pero así como Él entregó todo por nosotros Él espera que nosotros entreguemos todo por Él así como Él dio lo más despojó el cielo de lo más valioso su Hijo y lo entregó por nosotros Él también espera que nosotros despojemos de nuestra vida lo más vil y lo peor que tengamos de nuestra vida para poder ser agradables a Él es decir Él hizo su parte ahora queda de nosotros hacer nuestra parte también y lo que nos falte entonces el Señor en su amor lo completará porque Él es nuestro abogado ahorita Jesucristo es nuestro abogado ahorita ahorita es nuestro abogado quien nos defiende quien está intercediendo por nosotros ahorita pero llegará el tiempo cuando ya sea el final de los tiempos que ya no será nuestro abogado será entonces entrará nuestro juez y quién podrá mantenerse en pie hermanos entonces hay que meditar mucho en esto hay que meditar mucho en esto en este salmo Él hace Él hace un recordatorio de las grandezas que hizo Jehová en medio de su pueblo como a Zeón el rey de los amorreos como a Ob rey de Bazán y todos los reinos que ocupaban Canaán fueron despojados de todas esas tierras por su pecado no porque el Señor haya sido injusto y ellos vivían conforme a la voluntad de Dios pero le cayó bien Israel entonces lo sacó a ellos y ubicó a Israel no el Señor no funciona así ellos fueron perversos estos habitantes de los cuales Dios los despojó utilizando uso de herramienta Israel para limpiar la tierra pero no fue que Dios ay que agarró y desocupó la tierra estos pobres habitantes que eran buenos que eran bondadosos no eso no fue así el Señor sabe y pesa los corazones esta gente que habitaba allí en Canaán llegaron a tantos niveles de maldad el Señor decide limpiar la tierra y usa Israel como el instrumento para limpiar la tierra de esos pecados y le dio entonces en herencia la tierra a los israelitas sin embargo los israelitas también cayeron en pecado hicieron prácticas y abominaciones que ella también hacían esta gente llegaron a pasar sus hijos por fuego llegaron a adorar cuanta cosa llegaron a tener perversidades sodomitas dentro del templo de Jehová lo dice la palabra de Dios y cuál fue el pago también a los israelitas también fueron sacados de la tierra ¿por qué? porque Dios cumple lo que promete y por boca de Moisés le había detallado al pueblo de Israel qué sucedía si ellos fielmente guardaban el pacto con su Dios o liberalmente lo quebrantaba y el Señor es un caballero tan transparente que antes de firmar contrato le lee a usted las cláusulas una a una y ninguna deja por fuera se las lee detalladamente para que usted esté anuente lo que está haciendo y así lo hizo el Señor precioso nuestro Dios es un caballero hermoso legal transparente sucedió ellos quebrantaron el pacto el Señor con mucho amor y mucha misericordia los castigó 70 años estuvieron en el exilio regresan como el Señor se los prometió y luego ellos vuelven entonces a ser en el año 135 después de Cristo los judíos salen de Palestina y lo que se conoce pues como la diáspora y más de 1800 años estuvo el pueblo de Israel sin un territorio estuvieron por distintas naciones como Jehová lo había pronunciado por boca de Moisés ustedes saben que milagro tan grande es esto que una nación haya estado por más de 1800 años errantes por distintas naciones y hayan mantenido su cultura esto es un milagro hermanos de verdad esto es cuando uno empieza a leer sobre lo que Dios en este pueblo ha hecho Israel el pueblo de Israel es la evidencia más palpable que los cristianos tenemos de la existencia de Dios esto es hermoso conocer de esto es hermoso uno cae postrado a los pies del Señor y Señor tu palabra es tan fiel tu palabra es tan verdadera que es escudo la palabra de Dios es escudo cuando usted se apodera de ese escudo hermano los dardos que le arroja el enemigo no le van a herir porque cuando el enemigo venga a decirle a susurrarle mire la palabra de Dios se lo protege y que hermoso es cuando usted se deleita en conocer la palabra de Dios entonces hay grandeza en ver a Dios a través de su palabra hermoso este salmo le recuerda al pueblo todo lo que lo que él había hecho con sus hijos Jehová eterno es tu nombre es tu nombre eterno tu memoria Jehová es para generación y generación porque tú juzgarás a tu pueblo y es una verdad el Señor es juez justo de la tierra él es fiel su palabra es eterna tiene cumplimiento debemos acercarnos a él confiados el Señor cumple hermano cumple con su galardón pero también cumple con su sanción ejemplo el pueblo de Israel ejemplo el pueblo de Israel es su heredad es su especial tesoro es su pueblo singular pero cuando se ha portado como no debe portarse el Señor lo ha disciplinado y usted cree que no hará con nosotros lo mismo si nosotros somos sus hijos y le amamos y él nos ama lo va a hacer también entonces el Señor juzgará Jehová es su pueblo él juzgará a su pueblo y arrepentirá sobre sus siervos porque Dios es un Dios de amor y misericordia pero quiere de nosotros frutos hermanos frutos él no quiere ver un árbol frondoso solamente llenos de hoja no pura apariencia pura fachada no el Señor no quiere eso el Señor quiere cosechar frutos lo más lindo lo más rico lo más saludable frutos quiere hallar en nosotros entonces los ídolos de la gente que son pues son metales plata oro obras de manos de hombres eso es recordando lo que nos dice el Salmo 115 ellos tienen boca pero no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas pero no oyen tampoco hay en ellos espíritu no lo hay entonces por qué claudicar ahorita nosotros podemos decir bueno pero nosotros no tenemos un ídolo ni adoramos a nadie así hermano ahorita podemos idolatrar nuestro carro idolatrar nuestra casa idolatrar nuestros hijos ahorita podemos idolatrar qué les puedo decir las vanidades hay tantas cosas que el enemigo sutilmente está acechando al pueblo de Dios para hacerlos caer en el pecado y hacerlos sentir que están caminando bien hay que estar muy apercibidos así que así como son ellos son todos los que confían en los ídolos entonces cuál es la demanda en este Salmo casa de Israel bendecida Jehová cómo lo van a bendecir obedeciendo haciendo su voluntad el Señor no quiere fachada el Señor quiere una verdadera adoración obediencia amor casa de Leví el sacerdocio bendecida Jehová los que teméis a Jehová bendecida Jehová bendito de Sion Jehová que mora en Jerusalén aleluya la más grande expresión de amor el Señor quiere que su pueblo esté confiado en Él sus promesas son verdaderas son eternas entonces por qué dudarlas hay tanto hermano de lo cual nosotros nos podemos deleitar hay tanto es impresionante de verdad cuando usted se cuando usted se aferra a las cosas de Dios cuando usted se afirma en hacer la voluntad de Dios hermano si hay algo que el enemigo le teme le teme es cuando usted rechaza la oferta de Él por estar lleno de Dios cuando usted conoce la voluntad de Dios y usted se aferra eso el enemigo el enemigo el enemigo saquea donde hay riqueza cuando usted lo ve así desordenado y vacío ese es mío listo voy al otro pero cuando usted se afirma cuando usted usted sabe y le dice Señor tú dijiste pero qué lindo cuando nosotros a Dios Dios es un Dios de palabra de palabra cuando usted dice Señor tú me dijiste tú me dijiste esto 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 y yo he confiado y yo he cumplido mire el Señor tan bello es eterno es un caballero y cumple hermano cumple porque así por medio de la historia nosotros podemos corroborar la grandeza de Dios como cumple sus promesas así que bueno hasta aquí llegamos entonces vamos a tener la oración de cierre bendito Padre celestial Dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias ante tu divina presencia estamos Señor te adoramos te exaltamos y te bendecimos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria Señor a quién iremos a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna Señor ayúdanos a abrazar tu palabra a deleitarnos en tu presencia perdona nuestros pecados faltas errores cometidos Señor porque ante tu presencia no hay hombre que no peque pecamos en pensamientos pecamos en palabras pecamos en acciones ayúdanos Señor ten misericordia y danos la fe y la fortaleza para en ti vencer gracias oh Dios por esta hora que nos has concedido estar con nuestros hermanos unidos en la lectura de tu palabra Señor confiamos en tu promesa que nos enseña que así como la lluvia como la nieve desciende del cielo Señor y no vuelve allá hasta que harta la tierra Señor y hasta que da semilla al que siembra y pan al que come Señor así tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía Señor antes hará aquello para lo cual la has enviado aquellos corazones a donde has enviado tu palabra la cual será prosperada en ellos Señor y nosotros confiamos en esa verdad porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra Señor ayúdanos a difundir esta gloriosa verdad tu palabra que es santa que con ella el joven limpiará su camino que con ella el niño crecerá en sabiduría y temor en su corazón que con ella hará sabio al simple Señor que con ella fortalecerá los brazos de los caídos Señor ayúdanos cada día más a tomarte la fuente de agua Señor tu palabra que sacie nuestras almas Señor que alimenta nuestra fe y que nos hace cada día Señor temerte pero con amor con ese temor reverencial Señor ayuda a los enfermos Señor para ellos que tu manto de misericordia se extienda solamente toquemos ese manto Señor así como lo pronunció esta sierva llena de fe si tan solo tocar es su manto Señor permítanos alcanzar ese manto y que virtud salga de él Señor no nos abandones te necesitamos Señor en el nombre de Jesús tu hijo amado te lo he suplicado y en él te doy las gracias y ahora te pedimos Señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu Espíritu Santo quien es nuestro gran consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén